Para nosotros, como compañía Paley Shoesource, es un esfuerzo regional que iniciamos en esta campaña. Arrancamos prácticamente el primero de octubre. Tenemos más de 300 tiendas alrededor de Sudamérica, Caribe y Sudamérica que van a estar inmersos en esta campaña. Así que es un esfuerzo internacional que tenemos como compañía. Y específicamente hablando de Nicaragua, en nuestras 13 tiendas que tenemos aquí en Nicaragua, en Managua, como en el interior también del país, hablando de Estelí, Matagalpa, Masaya, Leo Vichinanteca. A partir del primero de octubre vamos a poner a disposición esta pulsera. Este es un brazalete conmemorativo de la lucha contra el cáncer de mama. Cada año tratamos de que sea un modelo diferente, llamativo. Esto va a estar disponible para todos nuestros clientes a partir del primero de octubre por un valor de 75 por 2. Lo importante de todo esto es que todas las ganancias que vengan a través de la venta de la pulsera van a ser trasladados a la Fundación Ortiz-Jundia. El cáncer de mama es una enfermedad que nos afecta a todos. Nuestra mamá, nuestras abuelitas, tías, hermanas. Como son las estadísticas, una cada ocho mujeres afectadas con cáncer de mama. Y cada 30 segundos una mujer es diagnosticada con cáncer de mama. Ahí lo clave es que sea detectada a tiempo, tempranamente. Y es ahí donde nosotros estamos nos enfocando. No es que no estamos atendiendo a la mujer con cáncer. Nosotros siempre seguimos atendiendo a entre 100 y 150 mujeres nuevas cada año. Simplemente que nos estamos enfocando más en la parte de prevención y detección temprana. Porque sentimos que si educamos nosotros a esta generación, las generaciones que siguen ya están mucho más educados en ese tema y ya le va a salir tan natural como es respirar y parpadear los ojos. No le van a dudar hacerse su autoexamen ni lo van a dudar hacerse su mamografía ni su trisunido. Y eso son las cosas que queremos cambiar. Nosotros existimos todo el año, ¿verdad? Nosotros no es que solo trabajamos en octubre, trabajamos todo el año, ¿verdad? Y siempre tenemos actividades chiquitos y grandes, pero lo importante es que uno, y el mensaje clave es que el autoexamen, la biografía, el trisunido, los exámenes, hay que hacerlo. Porque no puede salvar la vida.